Bienvenidos a un día en la vida rutinaria de Écija, en un día cualquiera de enero de 2006. ¿Qué día cualquiera? Pues, ¿20? ¿21? 21. Aquí vemos unos turistas, altruistas. Vemos a dos señoras de mediana edad, que digo mediana. También podemos apreciar aquí la impresionante grúa. ¿Quieren ver a Fran de joven? Somos conscientes que esto está siendo visto 20 o 30 años más tarde. ¿Existirá el mundo por aquel entonces? ¿Quién sabe? Hay quien databa el fin del mundo en esta década. Vean la oreja de Fran. Yo no. Vean mi azotea y el salón en obras. Vean los turistas cómo disfrutan de unas apacibles vacaciones en España. Bien, damos por concluida esta grabación. Habrá más. Habrá muchas más. Pero no hoy. Tal vez no mañana. Pero algún día. Quizás. En Éfija, a fecha 21 de enero de 2006, fin.